28 asesinatos en un mes, 20 de estos han sido ejecuciones y ocurrieron en las dos últimas semanas. La lista de crímenes brutales en Oaxaca sigue en ascenso. Un empleado de seguridad del Hotel Marina Park fue abatido a tiros a las 22.55 horas del miércoles en el sector M de Bahías de Huatulco. Personal de la Policía Estatal reportó que el cuerpo del hombre acribillado fue localizado en la calle Vialidad Nº 3 del fraccionamiento siglo XXI. La víctima se llamó Benjamín Franco Morales, originario de Pluma Hidalgo Pochutla, quien murió a causa de dos disparos, uno en la espalda y otro en el brazo derecho. Con información de MBM Televisión.